Ahí está, ahí está, pido a las autoridades, pido a las autoridades hagan favor de pasar a este templete, para que desde aquí, pasen. Este gran arranque de esta gran fiesta que es nuestra, y hace unos días, porque sé que al rato va a haber baile, y quiero pedirles que se vayan a divertir sanamente, enhorabuena a divertirse en familia, y hoy es un gran día para esta villa que todos queremos y que tanto amamos. Muchas gracias y muy buenas noches a todas y a todos. ¡Aguzados! ¡Aguzados! ¡Ese percharín es muy bonito! ¡Aipe! Gracias a los señores de a caballo, que en esta ocasión vienen formando la primera parte del contingente de este sensacional desfile, haciendo presencia del folclor de México, haciendo presencia del arte de la cara del caballo. ¡Aquí nos va Santo Clos, con las bellas granitas, reinitas infantiles, todas bellas. Todavía, un precioso carro de la zapatería CNU, CNU, que nos lanzan muy poquitos dulces. ¡A ver allá el público! ¡Eso! ¡A ver allá el público! ¡Eso! Y por ahí viven ustedes, ahora con la creatividad de Giovanni, el creador de este... desde pocas de payasitos, creados con globos. ¡Ey! 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 Vienen del Turibús! El CAM,agen! ¡El CAM de Villa Hidalgo se hace presente! Y están todos los niños del CAM, vienen del Turibús diciendo adiós y aplaudiendo eso. Dios los bendiga, Dios los cuide. Y Dios les dé a esas maestras y padres de familia... ...la paciencia y la creatividad para seguir adelante. Vean ustedes la porra del tecnológico de la ciudad de Tepic Haciendo ahí esas piruetas El grupo, esas chicas Vean nomás que bonitas muchachas A las tres ¡Ay! Viene el aplauso fuerte Para el esfuerzo Vean ustedes Con qué facilidad Jumendú de vino el tesoro Coca-Cola presente En este desfile Regalando cachuchas Regalando camisetas Regalando solas Coca-Cola siempre se ha distinguido por espléndida Son unos dulcecitos por ahí Unas paletotas Y a quien más aplauda le dan unos dulces Ahí está Ciampa de Villahilango El cel de Francis Francisel que hasta teléfonos regala En este día de apertura Por ser tan participativo Y compartir con los demás Todo lo que nos trasea No digo todo Por tu beneficio Eso es todo grande ¡Ay! 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 Vienen Haciendo un acto Que tal vez ya se dejan Diciendo salud Con corona La cerveza más fina Vean ustedes ¿Qué es esto tan amable? ¡Ay! 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 A la veneración De la reina de México Y emperatriz de América Nuestra sagrada señora de Guadalupe La virgen de Guadalupe Patrona del pueblo de Villa Hidalgo En un carro alegórico ¡Aplausos! 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 ¡Para que hagan una evolución! ¡Maestro! ¡Ven! ¡Aquí! ¡A ver maestro! ¡No se vayan! Elia Marixa Sánchez Miramontes Nuestra reina saliente Reina de la Feria de las Rosas En su edición 2010 Y vean ustedes Que tal de bellas muchachas Con su mariachi Y nuestras hermosas embajadoras Ha sido un aplauso muy fuerte A ver si la de Juana puede echarle ahí un salón Ella es la reina de las Rosas 2011 Quien se ha coronado el día de mañana En el fardín de un costado del templo Vean ustedes Que hermosura Que belleza Nos representa este año En la Feria de las Rosas 2011 Iris Elizabeth Álvarez Radios Muy bien Entonces vemos Que los carros tuñados Son los carros modificados Como pueden ver ustedes Por allá van Un carro bichón Por aquí viene Un Volkswagen Que de por sí era mini Y lo hicieron Más mini todavía Y viene aquí El carro de la Pantera Más famosa Que hemos conocido El carro de la Pantera Rosa Muy bien Esto es para que vean que tú viajadas ¿Eh? Oilo Se llama Pujando Pero llegamos Bravo Bravo Aplausos 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 de los viñedos de el conde de Ken más o menos las ocasiones que le agregan vemos en el primer carro blanco lleva su equipo felicidades así queda uno si se sube ese carro como va el muchacho de la máscara para que no vayan a aceptar ni un try y ahí viene a ver aplausos a este charrito valiente representando la asociación eche de ganas la asociación la asociación la asociación